hola chicas y chicas de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y vamos a continuar con la serie de fifa todavía no me puse nombre al al de fiorentina aunque voy a buscar hacer como un entrelazado a ver qué tal y pero tengo fiorentina creo de la florencia vamos a jugar este partido contra el torino así que bastante si es de florencia voy a buscar voy a buscar los fichajes oferta de transferencia a llevarse la transferencia jugador seguido quiero comprar uno tenemos ocho millones ni más ni menos que no siete siete millones así que hay que buscar un jugador tipo ya sé es la tan es la tan era solo con seta claro estoy poniendo es la tan y primón beach se retira capaz al final de temporada y por eso no podría comprar a rojo este interés en velocidad no no anda ya bueno lo que no tiene ni fuerza de tiro que es de lo que más tiene así que no nos sirve ni voleas tampoco nada tristemente es nada hay que descartarlo pero run y por otro lado todavía tiene de lo que necesitamos velocidad no pero acá ves todo en verde esto lo que funciona la golea es 83 fuerza de tiro precisión de tiro largo de este tiro libre tiro libre 83 lo necesitamos de verdad vale 4 millones capaz que 3 millones vamos a pagar vamos a pagar dos tengo otro jugador que es adama trauré me encantaría no me gustaría me encantaría ficharlo pues muy rápido es muy bueno me pagas palabras eso a running tengo fe en que esta vez no vamos a poder fichar pero a trauré ya vamos a poder traer vamos a tener dos trauré a ama 23 años capaz que no es el más joven de todos pero no está mal listo ya estamos ya antes mínimo voy a hacer una pregunta a través de tipo muy bien saludos gracias avance de serie A Fiorentina contra Turin vamos a jugar Torino no es Turin por favor el equipo anda perfecto y eso me encanta a mi no que señor guard no me acabo de dar cuenta tengo un defensor digo un delantero defensor medio campista no tiene que estar ahí no tiene que estar ahí vale mal 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 con M de van a ti tom pase esto parece los partidos de coso voy a cambiar la formación tengo que sacar a ese Norgaard porque no quiero hacer un cambio ahora ahí alguna de estas por ahora se mantienen en su posición los jugadores trauré acá no le voy a poner por acá Pastore ahí ahí MC no sé no me gustaba acá está Kulibaly no 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 me gustaba acá está Kulibaly o no compa niño Macarena era parecido Kulibaly bastante bueno también no 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 la verdad llegó muy bien justito parecen esos como salieron esos videos de barrigas imposibles no no existe eso parecen defensas épicas como las que hacía Sol Campbell ¡eh! lo lesionó a Chesa no por favor por favor ¿quién es? Chesa hay que sacarlo no quiero que sea peor la lesión eso es el enojo de los jugadores ante la patada que lesionó Chesa y nadie lo cobró parecía como la de Ramos la de Ramos al pobre Mojo Zajalaja ¡nooo! ¡qué mala suerte! ¡nooo! ¡qué mala suerte! ¡Chesa se recuperó! ¡Chesa se recuperó! ¡Chesa se recuperó! ¡vamos! ¿alguien o algo hace un festejo particular de Chesa? ¿que hace siempre? ¡ah! de suelo y que lo abracen los compañeros viene el equipo recuperando esta formación a ver está bien pero prefiero la otra que tiene extremos y todo eso digo que tiene cuatro defensas un tiro fácil pero quería probar porque le salió tan bien la jugada no iba a desperdiciar una jugada tan buena ¿offside? yo no lo vi en offside la verdad por eso patié cobraron el offside cuando tenía el pie ahí cobró offside estaba en offside? creo que sí por muy poco sí, sí, está en offside está en offside verifico y confirmo que estaba en offside el jugador voy a pegar el otro voy a pegar el otro la otra la otra esta en el otro la otra va a tomar el otro una otra ahí voy a pegar el otro y se incolúe y se incolúe ahí está estaba pensando que voy a cambiar a pastores porque estaba cansado a ver que llega hasta el defensor que llega ese al defensor de verdad que llegue a esa el defensor ha llegado muy bien dice que llegue a esa bastante bien va el equipo a ver vamos a probar a Abbaez Traoré es que este pibe ya digo no lo conocía es muy bueno no es muy rápido costa de marfil ofensivo alto y defensivo medio bien 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 chiesa le giró caño no chiesa chiesa ah era más fuerte el pase no eh pero acá la patada chiesa a todos mis jugadores no reventá la fonte te falta sopa tírate te cago tírate a co ah toma ah claro y las faltas suyas ahí las cobran las cobran en mi área no me cobran ninguno en su área bien bien está buscando algo de chilena chiesa quiere hay chilena bolea tijera rara bien no eso no quería ser quería ser otro pero bueno eso fue falta pelear por el título pelear por el título bien 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 Ah, ya decía No, si era Chesa me salía lo que quería hacer y lo pasaba No sé cuánto, es que tengo que aprenderme las filigranas que tiene cada jugador Dudo que tenga algún ambidiestro en el equipo Bien Norgaard Ahora bien los jugadores Ah, no llega Ah, no pasa nada porque el partido lo ganamos Así que en ese tema Tranquilos Ah, empecé a ir a parar el pechito Bien Tema equipo, vamos muy bien No, no pasa nada porque el partido lo ganamos No, no pasa nada porque el partido lo ganamos No, no pasa nada porque el partido lo ganamos Y de verdad yo me pregunto, ¿qué hace Norgaard ahí? Este también lo voy a probar Cristóforo Cristóforo Davos, que claro Davos está afuera ¿Qué hace Davos afuera? Perdón Pastore Pero Davos no puede estar afuera Juega muy bien Es que hay que ponerlo Listo, ahora el equipo sí funciona Juegos suspendidos Sí, ya lo vi Ah, no, pero quiero ver Rápido en temporada Cuando alguien jugamos la última vez en liga Digo, acá Ganamos 3 a 2 Hay que jugarlo sí o sí entonces También siguiente partido Entonces a jugar Es un riesgo que no quiero Que no quiero correr El quedarme afuera Que no quiero correr Ni pienso correr Ya que ya digo Llegamos a perder Llegamos a pasar algo mal Y nos quedamos afuera ¿Y Rooney? A Rooney también me preguntamos Si no nos dieron una respuesta Que cosa rara Nah, mentira C. Luis 12 millones Igual a 18 No, por este te pido 30 yo Ah, no es muy bueno Pero D.C. United Rooney es muy valioso Pero es que no nos dicen Un número determinado De cash Que nos permiten gastar Tres millones Cuatro millones A ver Es el doble de lo que puse antes Pero no es tanta plata Igual Para nosotros sí Porque no tenemos Pero no es mucha plata Ahí está Ahí está Trap con la etata Al PSG Creo que acá De camiseta Voy a poner esta Blanca Las remeras que tiene Me gustan todas Las remeras que tiene La Fiorentina Me gustan mucho Y todo el equipo Anda perfecto Esta No voy a decir nada Igual Que sea muy mufa Pero la liga La veo Muy posible No el primer puesto Obviamente Pero sí Clasificación A una Champions Y si sigue Yendo bien Nos quedamos En la Fiorentina Yo no cambio Tenemos un equipo Estable Muchos jóvenes Promesa Y a menos Que me quiera Un Barcelona No No creo Cambiar Y además No voy a cambiar Por ejemplo Uh Pensé que era Bueno en contra El pase Era atrás Que conste Cuidado Eh Tipo Por ejemplo El Nápoles Ahora En esta liga Anda muy mal Y si me quiere Como director técnico Yo no sé Si lo voy a aceptar Porque No clasificaron A Champions Por ahora No clasificaron Así que No sé Es un buen equipo Pero si la Fiorentina A pesar de ser Un equipo No son tan malos Igual Pero el equipo Claramente Hay mucho más nombre En El Nápoles Entonces Si el Nápoles Me quiere Pero no clasificó A Champions Ni nada No vamos a volver A jugar Por la liga Yo me quedo Con la Fiorentina Y quiero sacar Quiero botillar Con la Fiorentina Anda bien En liga Todo bien ¿Qué? ¿Qué? Pase por arriba No Lleva a padecer justo Muy buenos pases Lo malo es que En la zona Estaba muy rodeado Simeone Pero el pase Era bueno Cabeceo mal Ahora es difícil Cabecear Para mí Por ejemplo Goles de cabeza Habré hecho Muy pocos Bueno No sé muy alto Entonces goles de cabeza Hice muy pocos Y no puedo decir Mucho yo Pero comparado Con otros jugadores Tipo Simeone Cabecea bien Lo que pasa es que No invoca mucho En los cabeceos Por ejemplo Los que hago de corner La mayoría Creo habré hecho Cinco Hizo Dos goles Uno fue largo No habré hecho más Entonces Uy Con un empate Me conformo No puedo permitir Un gol más de ellos Porque tienen el gol De visitante Vale doble Y sabés Cómo es esa vaina Así que Uy Si no empatamos Tipo Si Este partido Quedamos 0 a 0 Paso yo Si quedamos Uno a uno Paso yo En cambio Si quedamos Si él me gana Por uno Pasa él Porque empataríamos Y por gol de visitante Se definiría él Uy No fue falta Harto que es Para sacarle la pelota Pero creo que Me golpeé más él Que Yo Sacala hoy La arrojo Bien No ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, primer tiempo. Es verdad, a Chesa le estoy mejorando la resistencia, la energía, porque es verdad, que corre un poco y ya se cansa mucho. Y hace... Un cambio que entre Aurel, Traoré y Ale, que entre Beretout. Quiero probar a C. Luis. A él, Luis. Sí, tres cambios, bueno, muy arriesgado, pero quería probarlo. Ya que lo quieren comprar, voy a hacer que valga lo que les pedí. 30 millones por C. Luis. El juego. ¿Qué gol? Toqué el... Ahí el juego igual lo puso para que sea así como... Que sea como... No me sale. Que sea como un tiro elegante. Pero yo había puesto para que le pegue voleas, que rompa el arco. Y terminó saliendo ese tiro. Si lo atajaba, me asustaba. Seguramente lo sacaba, aunque yo no tengo más cambios. Lo lesionó a propósito para que salga de la cancha. El otro rompió el arco, no sé quién fue, pero rompió el arco. Al arquero. Voy a decir que salió con volea el primer tiro. El segundo fue gol y rebote. Pero el primero lo rompió. Qué bien Milenković. O Milenković. Parece ruso, croata. O serbio. Creo que es de serbio. Si no me equivoco. Qué bochazo. Empezó a correrse, Luis. Sí, Luis. No, me salió mal la jugada. Como que se frenó el otro. Sabía que yo me iba a frenar, entonces se frenó el juego. Eso no me gusta, es lo más creíble. Todavía no salimos de Italia. Eso no me va a hacer decir que nos falta. Ah, vamos por un gol. Es verdad. No tengo que dejar que den el pase. 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 No llegaba Milankovic Uy, qué bochazo Ese gol me da alivio Porque sé que si hacen un gol más Pasamos nosotros Pero prefiero que no hagan gol Y mantener el resultado Tal cual como está, obviamente Un gol más es muy arriesgado ¡Ay, Tabú! Pégale de zurda Pégale mal, pero pégale de zurda Creo que de zurda iba, aunque sea un tiro malo Iba a salir mucho mejor que ese tiro Pues lo perfilé a propósito No me di cuenta que era diestro Bueno, sabía que era Dabó No sé por qué me perfilé para zurda Fue un reflejo Dije que era el intento Ah, qué buena suerte Qué bien Sáquenla Pasamos Bien Pégale de la misma posición Hizo un montón de barrigas más Obviamente más faltas Tiros a puerta Hicieron más ellos Sorprendentemente Pero Precisión de los tiros Ellos tuvieron más Bueno Nicola Miren, con el sí tiene nombre de ruso Nicola O alemán Como Como Nicola Azul Pero bueno A ver Voy a hacer un poco más Para ver Bueno, voy a tenerlo ahora Porque ya Pasó la Juventus El 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 Sampagoria Creo que es El Sassuolo Bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chao